El principal error en toda negociación es no creer en vos mismo. No tener la certeza de la preparación tuya, del mindset para creer en vos mismo. Porque uno de los grandes místicas, uno de los grandes errores que muchos negociadores cometen, que muchos ejecutivos cometen, es pensar que ellos necesitan confiar en la contraparte para obtener un buen resultado. Y no es así. Lo que tenés que pensar es en que vos tenés que creer en ti mismo. Vos tenés que conocer, tenés que saber de vos mismo. Eso es lo que te va a ayudar a lograr. Cuando uno cree en uno mismo, es cuando uno obtiene los mejores resultados. Y si no solucionas el problema de la creencia en tus propias habilidades, en tu propia forma de negociar, de expresar, de explicar, de persuadir, vas a obtener resultados mediocres. Déjame te cuento una historia. Había un japonés, un general japonés, que saca una moneda y les dice, bueno, vamos a tirar la moneda, les dice a los ejércitos, les vamos a tirar la moneda para arriba. Y si la moneda cae en cara, vamos a ganar. Y si la moneda cae en Teo, en la cruz, vamos a perder. Entonces todos estaban pendientes. Todo el ejército pendiente, tira la moneda, cae en cara. Fueron y ganaron. Ganaron la batalla, la guerra. ¿Por qué? ¿Y por qué esto era tan importante? Porque del otro lado eran más. Eran más personas, más soldados. Y así todos la ganan. Entonces, vieron los generales y le dice, qué barro, era el destino. El destino nos dijo que íbamos a ganar. Era el destino. Y dice, totalmente, era el destino. Y le muestra así, y le muestra del otro lado. Las dos son caras. Los dos lados de la moneda son caras. Entonces, eso nos da cuenta, eso nos muestra, nos podemos dar cuenta de que, ¿no es cierto? Parece imposible, pero el creer en lo mismo, el tener esa certeza, la posibilidad de saber que yo voy, ¿no es cierto?, a ganar y me estoy preparando para eso, que yo puedo dudar durante mi preparación. Yo puedo dudar totalmente, pero no quita, ¿no es cierto?, que yo me esté preparando en forma tal de que obtengo esto, voy a ver esto, voy a ver lo otro, ¿no es cierto?, ¿qué otra cosa?, ¿quién me puede ayudar?, ¿quién me puede...? O sea, generar todo eso. Déjame te de 10 preguntas que te van a ayudar muchísimo en toda negociación. porque es la única forma, ¿no es cierto?, que nosotros hemos descubierto para que realmente puedas obtener lo que vos querés, ¿no es cierto?, pregunta simple, ¿qué es lo que uno quiere lograr, ¿no es cierto?, ¿por qué ese logro es importante? Te van a ayudar a calificar los objetivos míos y los de ellos, ¿no? Eso te ayuda, eso te facilita a que tu negociación sea eficiente, y eso es lo único que necesitamos, necesitamos que logres un buen acuerdo, ¿no es cierto?, por eso, baja esta hoja, está acá abajo, ¿no?, y esta hoja te va a ayudar, ¿no es cierto?, y te va a posicionar de forma tal de que vas a poder entender, vas a poder confiar en vos mismo, porque el primer error es no confiar en uno mismo, ese es el primer punto, te voy a dar tres puntos. El segundo, para el mindset nuestro, es disfrutar del proceso, muchas veces, y fíjate si no te pasa, muchas veces, porque la ansiedad del resultado, porque ves que no se está dando, pero la ansiedad de ese resultado acá, que querés que se dé, que se dé, esa ansiedad hace que no lo disfrutes, que no estés contento, que no sepas, que no te focalices, que no estés presente, y eso hace que vos mismo estés perdiendo negociación. Hoy, con un ejecutivo, veíamos, no, para, 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 todavía no sabemos eso, tenemos que seguir, tenemos que confiar en el proceso, tenemos que confiar en el proceso, tenemos que seguir adelante, recién me acaban de mandar un WhatsApp, diciendo, qué bárbaro, sí, ahora sí, ahora veo, acabamos de tener una de las objeciones, ya está, ya está funcionada, ellos mismos tampoco la creían, ese tipo de cosas que hasta tu cliente te va a contar, hasta tu proveedor te va a contar las cosas, ¿por qué? Porque tenemos que confiar en el proceso, cuando uno lo hace bien, cuando uno se preparó bien, durante el proceso hay que estar presente, y hay que estar, y hay que estar con todo, hay que disfrutarlo, hay que concentrarse, concentrarse, y hay que conectar, en mi libro, ¿no es cierto?, que hablo, los tres primeros capítulos sobre el mindset, te hablo y te explico fundamentalmente, cómo conectarnos, cómo conectarnos con la contraparte, por qué la conexión con la contraparte, es tan importante, la empática historia persuasiva, no es porque sí, la empática historia persuasiva, es porque realmente te va a ayudar, ¿a qué?, a lograr comunicarte con la otra parte, ¿no es cierto?, entenderlo al otro, como vos quisieses que el otro te entienda a vos, pero hay que entender para ser entendido, uno de los grandes errores es que yo voy a negociar, y mi mindset es, sí, voy a decirle lo que yo quiero, voy a decirle, tenemos que decirle, ellos tienen que saber lo que yo quiero, no, esa es la forma antiguo de los 90, los 80, los 90, hoy en día estamos negociando, totalmente distinto, tengo que ir a conocer, tengo que ir a ver, tengo que ir a descubrir cuál es tu necesidad, descubrir cuál es tu problema, disfrutar el proceso, déjame te muestre el proceso, para que este es un proceso de negociación, ahí lo ves, ¿no es cierto?, tenés la necesidad, tenés el problema, tenés la propuesta, tenés el pedir, tenés los resultados, tenés el arreglo, este proceso, está en mi libro, compralo, está en Amazon, todos los Amazon, lo puedes buscar, ¿por qué?, porque te va a ayudar muchísimo, a realmente comprender, ¿no?, hasta qué punto, yo puedo disfrutar del proceso, cómo el humor me ayuda, te lo explico, cómo el humor me ayuda, cómo concentrarme, cómo, ¿no es cierto?, cómo mejorar, si el humor, ¿qué es lo que hace durante la negociación?, ¿qué es lo que hace?, reduce el estrés, ¿no es cierto?, y mejora el performance, mejora las posibilidades, mejora tus ideas, mejora, ¿no es cierto?, la conexión que tenemos con otra gente, eso es lo que tenemos que buscar, tenemos que buscar eso, y el tercer punto, te quiero compartir, para que veas, ¿no es cierto?, lo más importante es confiar en vos mismo, y vamos a tener que creer, vamos a tener que estar consciente del proceso, no estar preocupado de los resultados, del proceso, porque todo proceso, cuando uno cree, termina dando los resultados que uno quiere, a lo mejor en la negociación, no cierres el acuerdo, pero ¿por qué no cierres el acuerdo?, porque no te conviene, o porque no le conviene al otro, y si no le conviene al otro, es algo para pensarlo, es algo que tenés que pensar, tenés que ver, por qué al otro no le conviene, ¿qué puedo hacer para que le convenga?, es importante saber eso, ¿no?, y yo prefiero saber eso, ¿a qué?, a que yo cierre el acuerdo, y después al mes, ellos me vengan y me digan, no, no nos conviene, ahora nos estamos retirando de la mesa, nosotros queremos esto, queremos otro, no, eso no es bueno para nadie, no es bueno para ellos, y no es bueno para nosotros, para nada, el tercer punto es, los pensamientos negativos, ¿cuántas veces has tenido pensamientos negativos?, todos tenemos, estamos en eso, y los pensamientos negativos, son esos pensamientos, que nos detienen, esos pensamientos, que te están robando, la felicidad, te la están robando, te están robando la posibilidad de, no solo lograr el acuerdo, o por lo menos entender, ¿no es cierto?, qué es lo que no está bien en el acuerdo, porque cuando estamos positivos, podemos entender, a ver, qué es lo que es, pero cuando estamos negativos, todo está mal, todo está mal, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, y no somos conscientes, no somos conscientes, tengo, ayer estaba hablando con un cliente, una persona, la familia de él, le ha ido, pero brillante, le ha ido brillante, él, normal, él mantiene la fortuna en la familia, pero, es, justamente, él tiene un miedo, de que todo el mundo le robe, todo el mundo le robe, una persona, de mucho dinero, y bueno, estábamos justamente hablando, de que, él se da cuenta, de esos pensamientos negativos, continuamente, y que le roban esa felicidad, que le roban esa creencia, que le dan una, una desconfianza en la gente, que muchas veces, esa desconfianza genera, que no logre lo que él podría, lograr, ¿no? Que, que en vez de lograr ese, ese gran éxito, únicamente tenga que mantener, trabajar para mantener, es una lástima, porque cuando trabajas para mantener, vas decayendo, ¿no? Y vos fíjate en estos pensamientos positivos, que, que comento, y muchísimo, en el libro, vos imagínate, vos estás por patear un penal, ¿en qué pensás? ¿cierto? Está, está el arco, está el arquero, está todo, estás por patear el penal, ¿en qué pensás? Hay dos posibilidades, puedes pensar en ganar, o pensar en no perder, ¿o no? ¿Por qué? Porque si yo pienso en no perder, ¿qué digo? No voy a, no lo voy a patear afuera, no lo voy a patear afuera, no lo voy a patear para arriba, no lo voy a patear para arriba, ¿a dónde lo pateo? Arriba, ¿o no? Nos pasa siempre, pero en cambio si digo, bueno, la voy a poner en el ángulo, la voy a patear acá, la voy a poner ahí, la voy a poner, la pongo adentro, la pongo, este es gol, este es gol, este es gol, buf, gol. no te olvides de eso, no te olvides de eso, tiene algo, jugar a ganar, y ganar no significa que cierres el acuerdo, ganar significa que vos obtengas una claridad en esta negociación, una claridad en esta reunión, que vos sepas qué es lo mejor que puedes hacer, y si no has logrado esto, qué tenés que traer a la mesa para la próxima vez lograrlo, ir con la competencia de ellos, lograrlo y demostrarle a ellos que fue un error no haber cerrado una persona tan brillante y tan inteligente como vos, mostrale que fue un error, acórdate, la cabeza nuestra para eliminar esos pensamientos negativos tiene que estar pensando en algo simple, tiene que estar en forma positiva y tiene que estar focalizada en lo que queremos y vamos a lograr, tres puntos fundamentales en el mindset y te invito a que leas porque en este libro una de las cosas que más invierto tiempo, en los primeros capítulos no es tanto cuál es la próxima técnica, cuál es esto, cuál es lo otro, si bien tiene una metodología espectacular y muy simple, lo más, lo que más vale es que tenemos que darnos cuenta que nuestra actitud ganadora va a decir muchísimo en la negociación, tenemos que ir preparados, estudiar todo, eso es lo que más nos va a ayudar y te invito, te invito a que vengas a ver, primero que te suscribas acá en el canal, todos los martes estamos haciendo una masterclass para la comunidad nuestra, así que te invito a la masterclass nuestra, pero vamos a ver ya mismo otro video, quiero que veas otro video que te va a ayudar a mejorar en todo este tema del mindset y cómo ser un mejor negociador, vamos ya mismo, vamos ya mismo, ¡Gracias!